Ya huele a Semana Santa. Ayer tarde presentación en el Museo Municipal de la exposición Pasión, Cuerpo y Alma. Cuenta con dos espacios, el primero de ellos acerca de los elementos de la pasión de Jesucristo y el segundo una exposición de fotografías. A lo largo de estos cinco años hemos expuesto las imágenes grandes, las réplicas infantiles, el patrimonio textil, la ofrevería. Y en esta ocasión exponemos esas piezas de Cuerpo y Alma de la Pasión. Y nos faltaría por exponer el patrimonio humano de la Semana Santa Albacete, que en mi opinión es el más importante. Los albaceteños podrán visitarla hasta el próximo día 15 de marzo. El cártel anunciador este año se centra en la procesión del silencio y vía crucis. Por tanto, las fotografías expuestas nos invitan a conocerla más en profundidad. Contamos también con ocho fotografías de cuadros que se encuentran en el Museo de Prado, que reflejan lo que dicen los citados evangelios y que podemos ver en los atriles y en las vitrinas. Tenemos también cinco cuadros muy antiguos de mediados del siglo XVIII, que os mencionaré en su momento. Un busto de la Dolorosa y la Sabana Santa. Desde la Junta de Cofradías inciden en que queda mucho camino por recorrer para que la Semana Santa de Albacete brille como se merece. Tenemos mucho trabajo que hacer, mucho que aportar a la ciudad de Albacete. Y los cofrades estamos deseosos de compartir con todos ese trocito de Semana Santa que le pertenece a cada albaceteño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!